¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 3 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior ¡Pero qué mal estoy conduciendo! ¡Qué mal! No les recomiendo conducir así Porque se van a agarrar chocando con todo lo que se les ponga enfrente ¡Vamos a continuar ya! ¡Basta! ¡Basta de chocadas! ¡Vamos a continuar donde nos quedamos en el episodio anterior! Ya tengo el objetivo listo, vean Gracias a los establecimientos que conquistamos en el capítulo anterior Ya puedo venir a este punto ¡Pero! También hay unos establecimientos o algunos negocios por conquistar Que son estos de color azul Y si los conquisto, tendremos habilitada esta misión también Así que, ya que estamos aquí Yo creo que de una vez me los voy a aventar Estos no son malos, ¿no? Por aquí ya debe haber gente mala Porque ya está el punto aquí muy cerca De hecho ya está aquí inmediatamente Y si le silbo a este mono A ver, ven, ven para acá Ven para acá, ven para acá Me lo voy a traer de este lado Miren, 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 miren Observen, observen Cinco segundos es todo lo que necesito Ven para acá, para acá, mono, para acá Ven para acá Ven, mono, ¿por qué no vienes? ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Muere! Uno en la yugular y se le acabó Se le acabó el negocio Ahora vamos a hablarle al otro A ver si me alcanza a escuchar ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Otro a la yugular! ¡Sí se muere! Si pudiera traerlos a todos a este lugar Sería lo más fácil del mundo Pero dudo mucho que se pueda traer a todos Pero por lo menos ya me deshice De dos y uno de ellos tenía escopeta Lo cual es bastante crítico Porque los que tienen escopeta Creo que son los más perros de todos Así que vamos a examinar mejor el terreno Ahí tenemos a cuatro fulanos ¿Qué pasa contigo? Cinco con ese que está en el fondo No sé si me los alcance a reventar a todos A ver, vamos a sacar esta arma Y Chinmarine me la voy a rifar así Vean, vean Vean, 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 vean ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Vean cómo me la rifo! ¡Vean cómo me la rifo! Este mono Este va a querer Este va a querer Avisarle a sus amigos ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Tú te mueres! ¡Adiós! ¡Lanzó una bolotón! ¡Y se quemó solo! ¡Vamos a perseguir al tipo este! Híjole, ahora lo tengo que alcanzar a pie No sé si lo puedo alcanzar a pie Espero que no haya agarrado un vehículo Porque si agarró vehículo Dudo mucho Que lo pueda alcanzar ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí llego, sí llego, sí llego! ¡No, no, no, no! ¡Lo bajé! ¡Lo bajé! ¡Me lo llevé! ¡Me lo llevé! ¡Me lo llevé antes de que arrancara el coche! ¡Qué bueno que le falló el coche, eh! Ahora el momento es acelerar lo más que se pueda ¡Lo más que se pueda! ¡Uy! Este coche se acelera, eh ¡A atropellar gente! Ahí está ¿Matar o reclutar? Pues lo recluto ya que ¡Me lo llevo! Me llevo el coche y ahora tengo que escapar de esta zona azul Para que no me encuentre la policía ¡Listo! ¡Canto el pajarito! Y con el pajarito cantado Si se le puede decir así Ahora tenemos que ir al siguiente punto ¿Qué vendría siendo? ¿Este? Pero pues este ya lo... Este ya lo hicimos Entonces más bien sería este de acá ¡Bien! Aquí está el otro objetivo Me dice que tengo que matar a alguien que está aquí adentro Pero yo creo que lo más factible será dar la vuelta por este lado Treparme por aquí Y luego treparme por aquí Y luego reventarme a este mono Así Antes de que cante Y creo que ya cantó Creo que ya cantó ¡Muérate, mono! No alcanzas a avisarle a nadie ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! Bien ¿Se murió? ¿A ese es el que tenía que matar? Sí, de hecho Ya, ese era mi objetivo Se acabó ¿Ya se murió? ¿Ya se murió? No Aquí es donde se muere Bien Se acabó ¿Quién más? ¿Quién más sigue? ¿Quién más está de este lado? ¡Fórmense! ¡Fórmense! Tengo para todos De hecho, no Ya se me está acabando la munición Mejor no se formen Que ya Me hace falta Me hace falta munición A ver, asómate, mono ¡Ya! ¡Muérete de una vez! ¡Uy! ¿Me está disparando alguien por atrás? ¡Disparo! Tengo que deshacerme De este De este Me voy a encargar Así Apoyo limpio Para ahorrar munición Eso es ¡Ja, ja! Pero qué buen batazo, eh Qué buen batazo Esto antes no se podía hacer O sea, hablando de los otros mafia No se podía hacer esto Solamente Solamente me quedan ocho balas Creo que me voy a llevar la escopeta Nada más Como que para ahorrar munición ¡Uy! Esto se ve que explota, eh Se ve que explota Sí, explotó Sí, explotó Ahora esto Bien Bien, bien, bien Se quema todo Se quema todo ¡Excelente! ¡Excelente! Destrozos, destrozos Destrozos Y más destrozos Se me acabó la munición Ni modo Ahora hay que Volver a agarrar esta Y creo que aquí adentro Hay más cosas que destruir, eh Ahí está Destruido todo Creo que ahora sí Esto es todo lo que había que destruir En este punto A menos que haya cosas aquí adentro ¡Dinero! ¡Dinero también! Eso es algo importante Hay que buscarlo Aquí tenemos que poner un radio Bueno, no sé si se le llaman radios en aquel tiempo Pero bueno, un dispositivo de comunicación espía, ¿no? Lo ponemos aquí Abrimos La compuerta Colocamos el aparato Ese raro y futurista Y cerramos ¡Excelente! ¿What? Se escucha luego, luego Apenas lo puse Y ya estoy interfiriendo Las comunicaciones ¡Rápidamente! Ahora tengo que destruir La cochinada esta Tengo que destruir esto Pero no estoy seguro De cómo hacerlo, eh Tengo que Dispararle en el de la gasolina Tal vez Este es el de la gasolina A ver Vamos a alejarnos un poquito Más o menos como por aquí No sé si sea suficiente Pero Ahí vas Esa no es la gasolina Entonces es aquí Tampoco es ahí ¿Dónde carajos está el de la gasolina? ¿Dónde está? El tanque de la gasolina Debería ser uno de estos Según yo El tanque de la gasolina Debería ser uno de estos Pero bueno Si no se puede Pues no se puede ¡Uf! ¡Ya se incendió! ¡Ja, ja! No sé ni cómo ocurrió eso Pero ya lo incendié ¡Bien! ¡Vámonos! Mi trabajo Ha terminado por hoy Ahora me voy a llevar esta Porque de hecho Esta es mi arma Favorita Hasta ahorita De todas las que han aparecido Bueno, para las que me he alcanzado Esta es mi arma favorita Ya si después encuentro Una mejor O puedo comprar una mejor Pues Ya será otra historia Por lo pronto Esta zona está conquistada ¿Ahora dónde más tenemos que ir? Vamos llegando al siguiente punto Y aquí no sé qué sea Es que estos no son establecimientos Dense cuenta Que estos No son establecimientos Estos simplemente Son zonas llenas de De matones ¿Aquí cómo lo hago? A ver Aquí hay un tipo que me está viendo Me está amenazando Me está viendo Y me está amenazando No sé qué hacerle Porque Se está pasando de listo Le voy a chiflar Le voy a chiflar Para que venga Vean, vean, vean Ya sabe que estoy aquí Pero aún así Aún así viene Mira, 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 mira Mira, mira Uno, dos, tres Se acabó ¡Pu! Se muere Y no hay nadie que lo vea ¡Ja, ja, ja! Muy bien Ahora puedo caminar aquí A gusto Tranquilo Sereno Me voy a poner aquí Voy a sacar El arma Me dan ganas Me dan ganas De incendiar ahí Esto Para que se quemen Estos monos Bien, bien ¡Quémense todos! Vamos a sacar esta No hay nadie chismoso aquí No Parece que aquí no hay nadie Que les vaya con el pitazo Aquí no hay nadie chismoso ¡Vamos! Se quema todo ¡Uy! Larga, hijo de su madre Me tenía que poner justo Donde cayó la molotov Ahí la regué Porque me puse justo Justo en el lugar equivocado A ver Vamos, tranquilo 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 Aquí está el tipo Aquí está el tipo Aquí está Aquí estás Bien Te mueres Le disparé Directito al corazón Muérete Muérete, mono Bien Muerto ese Ya no hay nadie que los defienda Ganaste un trofeo Debilitados ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me gustan los trofeos Me gustan los trofeos Se murió Falta el de la escopeta Ni modo, mono ¡Ni modo! ¡Se lo cargó! Ahora solamente me queda Recolectar el dinero Vean La parte divertida del asunto Es esta Recolectar el dinero Dinero en el piso Dinero por todos lados Agarramos bien Bien Creo que ya destruí todo su Su cargamento, ¿no? ¿O falta uno por aquí? Sí, falta uno aquí Vamos a sacar la pistola Para no gastar munición En cosas inútiles Ahora Este camión seguramente Tiene cosas que explotan Seguramente Voy a tratar de reventarlo Como reventé al otro Vean Ahí está ¿Ya ven? No sé cómo se incendia Pero yo nada más Le disparo ahí Y se incendia Alguien está hablando Por aquí No sé si sea amigo O enemigo Pero bueno Yo me largo Ese carro ya está incendiado Pero aquí está el mío Intacto No le pasó Absolutamente nada Vamos al siguiente punto Que de hecho Está aquí luego Luego a la vuelta Vamos a ver Sí Sí Este no lo he hecho A ver No Este no lo he hecho Vamos directamente A este Que Creo Que este es un lugar cerrado Y no sé por qué A mi coche le está explotando El escape Será que es así ¿No? Y es deportivo Y por eso le explota Uy Ahí hay alguien Mejor me voy de reversita Aquí Aquí nos estacionamos Le voy a hablar al compadre este De las municiones Para que venga Listo Ya tengo munición Hay un arma Que vende este tipo De las municiones Pero cuesta 25 mil dólares Y estoy muy lejos De que me alcance Vamos a silbarle a este tipo Voy a echar un vistazo a él Silbadito Silbadito Venga 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 Aquí donde nadie te alcance a ver Donde nadie te alcance a ver Porque siempre caen en la trampa Bueno eso me conviene a mi Mira Le rompemos la yugular Lo aventamos al piso Y hay otro mono por aquí Uy Son dos Son dos monos Creo que me los puedo reventar A los dos Creo que si eh Creo que puedo reventarlos A los dos A los dos A los dos Me los reventé Bien bonito ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? A ver Ahí viene uno Ahí hay dos Hay tres Y es todo ¿No? Tres Dos Creo que si son todos ¿Vienes por acá? ¿De verdad mono? Muérete Muérete No le digas a nadie Que estoy aquí Gracias Gracias No le di tiempo No le di tiempo De soplar No le di tiempo A ver ¿Quién más? ¿Quién falta? Ahí hay uno Creo que viene el otro Creo que el otro Viene hacia acá Míralo Míralo Allí viene Se lo va a cargar Se lo va a cargar Se lo va a cargar En cuanto caiga al piso ¡Ahí estás! ¡Ándele! Soy tremendo Soy tremendo Esta arma A ver Oye Esta No sé que tan buena sea Pero Me da curiosidad El probarla Igual y la pruebo Vamos a llevárnosla Nada más como que Para probarla Y si me funciona Me la quedo Si no No pasa De que la vuelva a cambiar ¿Chiflale? ¿Ya le silbé? Creo que sí, ¿no? Creo que sí Ya le silbé Porque ahí viene No hay nadie a mi derecha No hay nadie detrás de mí Hay un sentinela Justo detrás del camión Y ese es el más importante De todos Es el primero Que me tengo que reventar Porque Si él me ve Va a llamarle A sus demás amigos Me va a complicar Las cosas Así que mejor Vamos por él Vamos por él Que nadie se dé cuenta Que nadie se dé cuenta ¡Eso es! ¡Ja, ja! Zona despejada Ahora puedo entrar Tranquilo, creo Uy, esta arma Casi no tiene munición, ¿eh? Ni siquiera la pude utilizar Pero Prefiero llevarme la mía Que está a tope Eso es, miren Esta Es que está Prácticamente No he gastado nada de munición En esta Con esta arma Bueno, sí gasté Pero la recuperé inmediatamente Ahora tenemos que entrar aquí Examinar el territorio Hay un tipo Ven, ven, ven Ven para acá, mono Si te gusta Cómo sonó Por eso vienes Por eso vienes Te mueres Uno menos Esperemos que adentro Del edificio No haya Más tipos Uy Ese me vio Ese me vio Pero está tan estúpido Que aunque me vio Que me escondía aquí Va a venir ¿Por qué? Porque así son estos tipos Así son de tontos Uno tras otro Van cayendo ¿Qué tenemos aquí Sobre la mesa? ¿Son medicinas? ¿Y una escopeta? No sé si sean medicinas A mí se me figura Como que son Botecitos de medicina Por este lado Creo que hay un fusible Ah, no Falsa alarma Vamos a subir Creo que la acción Va a estar En el siguiente piso Vamos, tranquilo Tranquilo Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Si es por acá Ya ni siquiera sé Ni siquiera estoy seguro De si tengo que avanzar Por este lado Pero creo que sí A ver Vamos, tranquilos Aquí no hay nadie Y eso se me hace Muy sospechoso Se me hace muy sospechoso Que no haya nadie aquí Este es un mapa Destruye los campamentos De alcohol ilegal ¿Eso era todo Lo que tenía que hacer? Oh O sea que aquí Nada más vine Por eso Por el mapa Y ya que tengo el mapa Ya me puedo largar Ah, como si nada Ah, que chévere Entonces Vamos Vamos a entregar La misión Del episodio pasado A ver que es lo que nos dicen Uy Alguien me vio Tiene un arma Cállese Chismoso Me acabo de dar cuenta Que en este edificio También hay cosas Uy Esta arma Ah Esta me la llevo Definitivamente Me acabo de dar cuenta Que en este edificio Hay cosas que destruir Y más dinero Que conseguir Así que vamos por él Me lo voy a aventar Saben que Esto no tengo ganas De aventármelo en sigilo Esto me lo voy a aventar Así Nada más Así nada más Uy Alguien viene Alguien viene Uy No, 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 no No les hables No les hables No les hables No les hables Mono Chismoso No les alcanzó a hablar ¿Verdad? Creo que no Si le dispara el teléfono No se descompone ¿Por qué no se descompone El teléfono? Debería A ver Aquí está destruido esto Hay dinero por aquí Por aquí En algún sitio A ver De este lado Creo que en el segundo piso Aquí lo tenemos Me lo llevo Aquí hay más dinero Y de este lado A mi derecha Tengo más cosas Que destruir Pero no las veo ¿Será que están en el? Ah no Aquí están Ya Destruido Y creo que eso es todo Lo que hay que hacer por aquí Solamente recolectar el dinero Y ahora sí Vamos a entregar la misión Del episodio anterior Muy bien Aquí está el sitio Vamos a bajarnos Y a ver qué es lo que me tiene que decir El tipo este Una vez que ya he conquistado Todos los lugares Lo tiene muy jodido Hola Bear Hola Ya conquisté todo lo que me dijiste ¿Te pego? No Mejor háblame Si continúas Se eliminará Se eliminará El resto de objetivos Del negocio ¿What? A ver si Continuar Sonido ha regresado a Roberto Su lenguaje ha tomado un matiz Especialmente colorido Últimamente Entiendo que al carnicero No le gustó Que las redes de usura Y protección de Sony Se interrumpiesen Lo has visto claro Y eso que la mierda Nos llega ya a los ojos Sony se ha propuesto Volver a la normalidad Ya sabes Que su gente Le tenga más miedo A él que a ti Eso ya se verá No llames la atención Hasta que esto acabe ¿Vale? Dicen que Sony Está un poco cabreado Con un misterioso Tío de color Que va por sus negocios O sea se yo O sea se yo Todo gira en torno a mi A ver Ahora que es lo que Tengo que hacer Es venir hacia acá Ponte Verdun Enfréntate a Sony Blue Ah ok Pues eso es lo que Tengo que hacer ya Eso es lo que yo quería hacer Por eso vine ¿Ya ven? Por eso vine a entregar la misión Porque ya hacía falta algo Un poquito más excitante Que simplemente andar Matando Traficantes En medio de la calle No Hay que matar al jefe Si mato al jefe Yo con eso Me voy a sentir Muy Pero muy bien Pero no creo que sea nada fácil ¿Eh? Matar a un jefe Como lo averiguamos Hace dos Tres capítulos Está canijo Porque no está él solo O sea primero Tengo que matar A todo su séquito De estúpidos Que lo Que lo está protegiendo Y una vez que ya me deshice De ellos Entonces si Puedo deshacerme Del jefe Que tampoco está tan fácil De matar Porque por alguna Extraña razón Ellos tienen armas Super poderosas Y aparte aguantan A la que yo ya había venido antes Si el otro tipo No se voltea Me van a cachar Si el otro tipo No se voltea Me van a cachar Me van a cachar Me van a cachar Ahí está Se volteó Justo en el momento Indicado Se le ocurrió Darse la vuelta Que bien Todo se está acomodando A mi favor Vamos 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 Agachadito 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 Lo matamos Adentro no hay nadie Adentro no hay nadie No Que bueno Esta nota Esta ya la había visto La última vez que estuve aquí Ya había visto esta Esta nota Ya tengo tres De curación Así que no puedo llevar uno más Vi a un tipo Hay un centinela De aquel lado Bien Hay que reventarnos Al centinela Antes de todo No hay más tipos por aquí Solo el centinela Uff Me lo tengo que reventar Me lo tengo que llevar Uno Dos Tres Adiós Uy Nadie te vio Nadie te escucho Y se acabo Y este tipo Por qué lo siguen teniendo aquí Si ya está muerto Como les gusta traer cadáveres Aquí este Ya lleva como una semana Muerto ahí A estos dos Hay que reventárselos Pero Yo creo que lo mejor sería Reventarme a los centinelas Todos los centinelas que haya Y Botiquín de emergencia Allá está el jefe En la parte de arriba Está el jefe Aquí hay un tipo Ok No pasa nada Solamente estoy Previniendo Muertes ¿Saben? Estoy tratando De llevarme esto A la segura Me meto aquí Voy a sacar el arma Eso explica lo de Uno Uno Perfecto ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? A ver, a ver, a ver ¿Quién dijo eso? No los veo No los veo Ahí viene Ahí viene el mono Ahí viene el mono Se muere Bien Se acabó ¿Quién más? ¿Quién más tiene ganas? Ustedes Ustedes Acérquense Acérquense Tranquilos 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 Me gusta esta arma Tiene una precisión Tiene una precisión Formidable Esta arma Y con ella Me los puedo reventar Con toda la calma La tranquilidad Y la paz del mundo ¿Quién dijo a cubierto? Escuché que alguien dijo a cubierto Pero no lo veo A ver Uh, ya lo veo Ya veo a ese tipo Y de hecho hay otro por acá Para este voy a sacar la pistola ¡Ah! Ya no me acordaba que no tengo pistola Tengo esta cosa Que es mucho mejor que una pistola ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! Era sentinela ¡Qué bueno que lo maté! ¡Qué bueno que me lo reventé! Porque era un sentinela Y los sentinelas siempre son peligrosos ¡Uf! Porque estos cinco se me convierten en quince Y... Se me va a complicar la situación Aquí está el tipo Ok Y este es el que yo había visto que estaba aquí Pero el muy cobarde se fue ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Oye, esta arma no baja nada Mejor me quedo con esta En definitiva Uh En definitiva me quedo con esta Vamos, vamos, vamos Bien Se murió ¿Cóctel Molotov en dónde? ¿Alguien mencionó un co... ¡Ay! ¡Me llévala! ¡Me llévala tostada! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos sí tienen un coctel es Molotov Y yo no Se muere Se muere Se muere ¡Adiós! ¡Ja, ja! Una bala le alcanzó a dar en la cabeza Y con eso tuvo Con una bala Cambiamos de arma Vamos a recargar esta Hay que... Hay que saber... Hay que saber administrar bien la munición ¿Saben? Hay que saber administrarla bien Aquí está este tipo que dice que me ve Pero el verme Se le va a convertir en super... ¡Uf! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal estuvo ese disparo! Hay otro tipo de este lado Ok Vamos, vamos a posicionarnos mejor De este lado ¡Uy! Ya lo vi Ya había este tipo Ya vi... ¡Uy! Hay muchos aquí, eh Esta zona está repleta de fulanos Me lo voy a tener que llevar muy tranquilo Y además voy a tener que... Que administrar todavía mejor mi... Mi munición Porque no creo que me alcance para matar a tanto tipo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Era sentinela! ¡Qué bueno que lo maté porque era sentinela! Me arriesgué mucho Pero no pasa nada ¿Ven lo que les digo? Siempre el jefe tiene el arma más pesada de todas Necesito una de esas Yo necesito... ¡Se muere! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, no! Tengo que... Tengo que controlar mejor esto ¡Me inyecto! Me inyecto mi droguita Para que... Para aguantar ¡Híjole! 24 balas No sé si lo logre con 24 balas Pero lo voy a intentar Lo voy a intentar ¡Uf! Voy a hacer lo mejor que pueda, eh No voy a dejar que me maten tan fácil ¡Hoy! No va a ser el día que me muera ¡No, no, no! ¡Joder, su madre! Están llegando cada vez más Y yo solamente con 11 balas Con 11 balas no voy a poder hacer mucho Pero... Haré lo mejor que se pueda Vamos a matar a aquel No De aquí ya no voy a poder salir Vamos a cambiar de estrategia Vamos por una escopeta Y ya que tengo una escopeta Vamos a hacernos de otro tipo de munición Esta pistola me viene bien Vamos a recoger una de las escopetas Que dejaron tiradas de este lado ¿Ya no están? Ya no están las escopetas Pero... ¡Por aquí había una escopeta! ¡No me mientan, eh! ¡No me mientan que de este lado había una! ¡Híjole! Ya se desapareció Y si se desapareció Se me van a complicar mucho las cosas Vamos de este lado Bien Vamos ¡Uy! ¿Este mono qué? ¿De dónde salió? ¡Ah! ¡Bien! Ya tengo más munición Para mi ametralladora Y eso me viene excelente Aquí agarramos dinero ¡Uy! Mucho dinero Bien Ahora aquí Cuidado porque está Con el francotirador Y ese del francotirador Es el más Canijo de todos El francotirador Es el más Canijo de todos ¡Muere! ¡Eso! ¡Se murió! ¡Se murió! Me posicioné Excelentemente bien Excelentemente bien Ya solamente queda este de aquí Que se va a morir Porque se va a morir ¡Se muere! Desgraciado No que no No que no te morías Ahora hay que agarrar dinero Puedo tomarme mi tiempo ¿Se dan cuenta? Venimos por este Lo agarramos así No hay nadie aquí adentro ¿Verdad? Espera, espera, espera Espera, espera ¿Qué? 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 ¿Sabes lo que me hará el carnicero? Esto pasa por hacer el gilipollas En el barrio de Randés ¡Uy! Se murió Hay un montón de dinero aquí Y ya no lo voy a poder agarrar seguramente No, no, no No me digas que ya no lo voy a poder ¡Uf! ¡Qué tonto, eh! ¡Qué tonto! Debí haber primero O sea, debí herirlo Luego entrar Agarrar todo el dinero ¡Ah! Pero ni modo Asignar a Burke Trayectora de mejoras de tu socio A ver Vamos a asignar aquí a Burke No, el dinero sigue estando aquí No No Ya no lo voy a poder agarrar Envía a tu gente ¡Eh! No te preocupes por los cadáveres Mis chicos sabrán que hacer con ellos Ok Recuperamos la destilería Ese gordo cabrón de Barbieri No tendrá donde ir Muy bien Es un placer hacer negocios contigo Ahora agarra el dinero ¡Lincoln! ¡Ahí está! ¡Sobre la mesa! ¡No! ¿Por qué? Yo lo necesitaba para comprar Esa arma de 25 mil dólares De verdad Se nota que esa arma De 25 mil dólares Es buenísima Es un arma militar Pero Pues ya no la voy a Ya no voy a poder agarrar ese dinero Pero Eran varios miles, eh Tomás Burk llegó al país de niño Cuando su padre huyó de Irlanda Posiblemente por su participación En la guerra civil irlandesa Ah Después de morir su padre de un infarto Burk Traficó con alcohol para prosperar Convirtió el alcohol ilegal en toda una industria Y Salmarcano se fijó en ello Burk fue ascendiendo Pero no hasta arriba Porque no era italiano Ok Fue ascendiendo Pero no hasta arriba Que grandiosa ideología Conseguir el distrito Acabaste con uno de los negocios De este distrito Ve por el otro Para traer al lugar Al lugarteniente Y adeñarte Y adueñarte Del distrito Que me pasa el día Que no puedo pronunciar Nada bien Hola amigo No puedo pronunciar nada bien Te voy a tener que matar Nada más para desquitarme Y todo el dinero que había Bien gracias No está por ningún lado Carajo Bueno como sea Hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Central Central de la policía Una socia de Burk Fiona Davidson Puede retirar a la policía de una zona Esto incluye eliminar las zonas azules Ignorar los delitos Para llamar a la central de la policía Seleccionala en el menú de armas Oh Perfecto Eso me viene excelente Ahora si que les decía Ah si Compartan los videos con sus amigos Dejen en la parte de abajo Su like Su comentario Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y como siempre Si no estás suscrito al canal Aquí a mi lado derecho Te dejo ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se pusieron? ¿Qué? ¿Quién nos ataca? ¿Quién nos está atacando? Bueno Aquí a mi lado derecho Les dejo el botón Para que se suscriban Y del lado izquierdo Les dejo Unos Unas sugerencias Que les podrían agradar ¿Qué? ¿Alguien nos vino a atacar? ¿O qué? ¿Qué es lo que sucede? ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¿Qué? Estos locos Nada más son unos argüenderos No seas mentiroso, eh Nadie nos está atacando, mono ¡Qué mentiroso eres!